Un besito, un besito a tu seguidora Miren gente, el artista, miren como está el artista, gente La gente está dándole el chinchín en sus manos para que vean Está lleno, está lleno ya Está lleno ya de bolsillo Paso, miren Miren esa cabena, gente Aquí estamos con el tío Juanjetita Envío, chivapá Miren la cola, gente, miren la cola Sube Sube, pero sube, baja como zombie porque si no no subes Si nosotros estamos escuchando, baja como un zombie por favorcito Miren este monstruo, miren este zombie Pan con pavo, pan con polla de abraza, pan con lomito Es que se ha acabado ahorita Ya, 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 ya Ja, ja, ja Ja, me Ja Ja, 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 ja Se le suma dos meses a la pedra, señor presidente Señor presidente, así que en Marroca O sea Camisa fuerza Ey, oye, está agresiendo al fiscal Oye Es que yo no sé posunía mucho No sabes posunía, pero sabes, por aguantar, puñetazo concha de p*** Pero por qué usted Venga, señor un beito, ¿qué opina usted? No sé, concha de p***, no sé qué, p***o, un beito ¿Quién es un beito? Me dicen que por acá, por acá, y a fin de cuentas, no sé Y sin lisura, la vida no funciona Ah, o sea, usted piensa que la vida no funciona sin lisura No es que yo crea, sino que es así ¿Y si te reencarnas en un patito? ¿Un patito? Sí Pa' que te rompan el culito Mira que lo rompió, lo rompió ¿Qué te gustaría sin reencarnarte? Sí, una paloma ¿Una paloma? Ah, porque cagas sin pensar, pues O sea, nunca te pate un hilo rojo Por equivocación O sea, re c*** de madre, ¿yo soy mujer? Ya, sube entonces, sube ¿Por qué peleas tanto, quiero saber? Mi carácter ¿Y cómo podemos cambiar ese carácter? Que tú no eres Dios ¿Cómo? Tú no eres Dios ¿Qué te pasa? Yo no lo he roto Ah, usted no lo he roto Yo no ¿Quién más vive aparte de usted acá? Al menos yo vivo en mi corfe Ya, ¿y después quién vive? ¿Usted vive solo acá? Sí ¿Usted ha alquilado solo acá en el departamento? ¿Cuántos años tiene usted? 75 ¿Cuánto? 75 ¿Ya, o sea, vive solo usted acá? Sí Ya, entonces luego dice a Lukaku que salga del baño ¿A qué? A Lukaku que salga del baño Que salga del baño, que se vaya a la coche No, es que Lukaku se venga a la coche De tu cuarto De tu cuarto De mi cuarto Que se vaya a la coche No, Juan, 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 dale te... ¡Ah, oye! Mira lo que tiraste, Juan Dame, dame eso de ahí de tu mano Dame El desodorante, dámelo Mira, pero ¿y por qué me lo vas a tirar a mí? ¿Por qué me lo vas a tirar a mí? Ya, ya lo te lo di Te amo, ¿eh? Amor, escúchame Ya, coche para desahogar Mucha puja para desiglas, pendejo No, que, que, amor Que, pero, que, ista Pero, oye, a ver, yo voy a conversar contigo Ya, a ver Pero es tan malo decirte, mi amor Pero, oye, pero es fácil, yo no soy maricón, mano Pero que, no, no, no Es que tú estás mal ¿Por qué, maricón? Que por decir... Amor, yo no soy amor de nadie Pero yo quiero que lo seas Esta... Mira, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame No, no, no pelees Bota, pon tu galleta ya Para conversar Ponlo para allá ya Déjalo ya Escúchame Para la gente que recién se está conectando Estamos en la ciudad de Lima Oiga, caballero Juancito Juan, a venir un seguidor ¿Y qué es? Me he dicho que te regale este presente Me he dicho que te regale este presente Sí, que te regale el c*** No ¿Por qué? ¿Un glodo? ¿No querés un glodo? No, pero te lo regalas con cariño Yo no quiero De parte de Luisa Víncola Pero Juan, es un consejo Para mí Es un consejo No seas payaso, pey baboso Entiende Yo no jodo a nada Mira, me quiere golpear Pero, siéntate Vamos a conversar acá Escúchame O sea, porque yo te digo Amor, ¿estás mal? Amor, amor Diría a tu mujer Pero escúchame Pero a mí no me gusta Escúchame Escúchame, pey Juan Mira Estamos conversando Tan temprano Y estás peleando Ven Deja con su globo Pero es su globo Tengo que se lo meta Al pozo y se acabó Pero, ¿por qué hablas así? Porque Como cojudo ahí Pero él te quiere Me se quiere Sí Lo cojo Escúchame, amor Escúchame Entonces yo te digo ¿Por qué? O sea, yo te digo amor Y tú paras peleando ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy amor de nadie O sea, que tú no tienes esposa Esposa Te has hablado de otra cosa Cuando hablas de mi esposa Es otra cosa No, pero yo te quiero Dar un abrazo ¿Puedes? Bien ¿Y qué tiene que ver El abrazo que me digas Con que se quiera Se quiera Pero, o sea ¿Pero qué? Uno puede querer a todos Puede querer Pero hasta si es el extremo ¿Y cuál es el extremo Que pueden querer? Ya, hasta cierto punto Pero, ¿cuál es? Cuando yo lo vea Que Se puede querer Pero a mí no Maridito O sea, abuela ¿Yo te he dicho maridito? Maridito no te he dicho Yo no te he dicho Yo te he dicho amor Nomás Ya, ya Yo te he dicho amor Juan, pero No tienes nada Tranquilízate Entiéndeme Yo no peleo con nadie Entiende Yo no jodo a nadie Entiéndeme Y ahora escúchame Yo te digo a ti Juan, pero el globo Juan, escúchame 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 Siéntate Mira, mira Ya Este juega con su globo Pues Juan Para su madre Juan Entiéndeme Yo no peleo con nadie Ayer Ha tumbado una pecera En San Miguel Ayer ha tumbado la pecera Aún ha roto la pecera Escúchame Vamos a conversar De lo que yo te digo Juan Te digo Que o sea Uno no puede decir Ahora yo te pregunto Estaba viendo la noticia De que Juan, tú alguna vez Has jurado por alguien ¿Qué? ¿Alguna vez Has jurado por alguien? O sea, por ejemplo Te han dicho Ay, dime la verdad Si lo has roto Tú no, te lo juro Porque A ver, jura Que tu mamá se muera Te han dicho alguna vez así Te pregunto Pero si Si lo has hecho alguna vez Puede ser Pero nunca se ha visto En las noticias Mamá muere Porque su hijo juró Y no cumplió Ya Y si tú crees que Tú crees en los juramentos Entonces Yo no creo en los juramentos Sino que Se basa A eso ya No, pero tú ¿En qué crees? Yo no creo ¿En qué? ¿Tú crees en los juramentos? Yo no creo en los juramentos O sea A veces son cosas Que salen en la boca ¿No? Ya, yo te pregunto O sea ¿Tú crees que eso es Nomás este Como que Algo para escapar De algo? Ya Porque a veces Este Uno está con la flaca A veces lo chapa Pero no Conversando con otra flaca Ay, ¿qué haces hablando Tú con la flaca? No, que nada Que te estoy A ver, júralo Te lo juro Que por ti Por mi vieja Que no he hecho nada O sea Tú sientes nomás Que eso es para escapar De las mentiras Ya Si pongamos No, tú Tú ¿Cómo la sientes tú? ¿Qué? ¿Cómo la sientes o qué? Los juramentos Yo la siento Como una cosa Un dicho Como un dicho ¿Ah? Como un dicho Uno se acostumbra a eso Ya ¿Y alguna vez Estás jurado tú Para escapar de algo? Para escapar de algo O sea Por ejemplo Que tu mujer Te ha dicho ¿Qué es esto de acá? Este calzón Que te he visto puesto Ya ¿Y tú qué le has dicho? No, sino que ¿Cómo? No, pedime tú Ahí no me ha dicho ¿Sabes cómo se dice? Oye, tú eres imbécil Estás equivocado Estás equivocado ¿Cómo? Pero Dios no le puede decir Que estás equivocado ¿Exivocado? Oye, re concha de madre Yo no voy a usar calzón Pues imbécil Que se cree muy pendejo Juan, escúchame Nosotros solo estamos Teniendo una conversación Tranquilízate Pero tranquilízate Mira, ven ahora Escúchame Hay que conversar Sin discutir Esta mañana ¿Nunca te equivocaste De repente En vez de ponerte calzación ¿Te has puesto un calzón? Juan, Juan, Juan Le estoy diciendo Juan, pa, suma el pato por la boca Que estáis equivocado No, no O sea que tu mujer Lo hayas entrevelado con tu ropa Y te equivoca No, es que cuando lo sacan del cordel Claro, pues entrevera Entonces tú te puedes poner un hilo Y te equivoca Pero escúchame Pero yo lo voy a poner el hilo ¿De equivocación? De equivocación Porque yo voy a poner el hilo Paso, mano No, Juan No, Juan Tú todo lo ves mal Y ahí está mal, pe, Juan Ya, ¿qué cosa? Está mal, pe, Juan O sea, ¿nunca te pate un hilo rojo? Por equivocación O sea, ¿no es que yo soy mujer? Ya, azul, entonces No, pero escúchame, Juan Juan, sí, te escúchame ¿Qué? Tú estás mal Que tú todo lo estás viendo mal, pe, Juan O sea que no se te puede decir nada, ¿sí? Sí puede decir ¿Por qué no? Pero tampoco Todo estoy decidido ¿Cómo? Todo estoy decidido No, está bien Está bien Yo sé Qué bonito es tu globo Agarra tu globo, pe, huevón ¿Cuál globo? El de acá Tu globito de la derecha Globito, globito Ya, déjala ir, ¿no? Juega con tu globo, por cierto Juan Pero escúchame Si te la Él ha trabajado en Pasión de Gavilar Está abascado en su sombrero Ah, Juan Pero escúchame ¿Pero por qué no juegas con tu globo? Pendejo eres ¿Por qué? Porque ¿Cuándo quieres eso? ¿Jugando con tu globo? No, pero A ver Todos tenemos un niño interior Juan ¿Tú no? Yo no ¿Qué tienes tú? ¿Un adulto? Un adulto interior Tienes tú ¿Ah? Un adulto interior Ya, ya ¿Y qué? No, pero solo te estoy preguntando ¿De consumar? Pero tú vives ¿Por qué? Yo te pregunto ¿Por qué tú vives enojado? Porque es mi carácter ¿Tú te llamas Juan Reyes? Juan Reyes Invece yo apellido León Ah, ya, ya Ya, pero te digo Este ¿Por qué peleas tanto? Quiero saber Mi carácter ¿Y cómo podemos cambiar ese carácter? Es que solo eres Dios ¿Cómo? Tú no eres Dios O sea, Dios nomás te puede cambiar No, es que Dios Es así, es cambiarse ¿Cómo? ¿Cómo te hace Dios? ¿Cómo te hace? Ya, ya Te dice un dicho Te hace el ver Una cosa, otra cosa Y puedes cambiar Pero ¿sabes cómo puedes cambiar? Volviendo a nacer ¿Qué? Volviendo a nacer Volviendo a nacer ¿Y qué me va a hacer volver a nacer? No, solamente escúchame No, tiene que me convocar Juan, deja de pedir Escúchame Pero volverías Volverías tú Juan, está más Déjalo al chico Juan, ¿cuál chico? Escúchame Escúchame, Juan ¿Tú cambiarías volviendo a nacer? Ya, eh Volviendo a poquesilla ¿Y no quisieras volver a nacer? Es que tú no eres Dios No, es que ¿sabes cómo podría volver a nacer? Yo te empujo de hasta para abajo Te empujo, pues, ¿no? Y ya tú reencarnas, pues, ¿no? Ya Ya don vivo No, pero ya Ya don vivo sabe Ya, supongamos que reencarnen ¿Qué te reencarnarías? Yo mismo No, ¿qué te gustaría sin reencarnarte? Es una paloma ¿Una paloma? Ah, porque caga sin pensar, pues No Pero es la verdad, pues, Juan, si o no ¿Qué? La paloma caga sin pensar Dice que te reencarnarías en una paloma Claro, me veo chico Porque caga sin pensar Pero Juan, Juan, escucha, escúchame, escúchame Escúchame Juancito, ven, Juancito, ven, ven, ven Escúchame Entiéndeme, Juan Yo no juego a nadie acá Me sienta acá para conversar Juan, pero ¿por qué en la paloma? Ah ¿A mí qué miedo? ¿Te gusta volar o qué? No, te pregunto, así como patas ¿Por qué no en una iguana? ¿Por qué no en una iguana? ¿Por qué? Porque no, ya sé Supongamos que yo le tengo más simpatía a la paloma El que tiene el malo Ah, no tiene nada de raro Pero en una iguana te quedaría mejor No, pero ¿Qué le he hecho? Juancito, ¿qué tienes, Juan? Juancito, ¿qué tienes? Siéntate, Juancito Ahí está el número, gente, ¿eh? Juancito, escúchame Levanta la cabeza y no pelees ¿Y si te reencarnas en un patito? ¿Un patito? Sí ¿Para que te rompan el culito? Mira, que lo rompió Lo rompió Lo rompió Lo rompió Lo rompió No, es señor Lee Recuerda el nivel Lo rompió, este monstruo A ver, a ver Busca la tapa, PNB, no te pases de pendejo Tápalo, tápalo Tápalo y ve, pulsa así Juan, levanta la cabeza Escúchame, entonces hablemos de la reencarnación Ya Saludos para Jorge Guamán Saludos para Jorge Guamán Te digo ¿Tú crees en la reencarnación o no? Yo no creo ¿No crees? No O sea, tú sientes de que, por ejemplo Usted muere y ahí se acaba la vida ¿Por qué, Juancito? ¿Por qué? ¿Tu manera de pensar? Me estás preguntando Lo que yo pienso Eso es lo que yo pienso Pero, o sea, por ejemplo ¿No quisieras reencarnar? No, no, hermano Yo no soy Dios No, no Yo sé que no lo eres Entonces Pero Siéntame más allácito Más allácito, señor Me lo sé Por favor Pero tú, o sea, por ejemplo ¿No quisieras volver a reencarnar, no? O sea, tú No quisieras ya Llegó mi libro de vida ¿Y cómo quisieras morir? Ah ¿Cómo quisieras morir? Mi cama ¿Echado? Echado Levantado Lo que sea No, pero boca abajo o boca arriba ¿Boca abajo o boca arriba? Ya, don pendejo ya Pero te estoy preguntando Ya, a mí no me preguntan más posadas Boca arriba o boca abajo O sea, que Don pendejo eres tú ¿Por qué? A ver, dime ¿Por qué? Porque sí O sea, que Boca abajo ¿Qué tiene que ver el boca abajo? De lo pelón de alto Está morso la cosa Está morso Pero, Juan A ver Por ejemplo Ya, ahorita, por ejemplo Te dan un paro respiratorio Ya Deja de Ya ¿Cómo es el paro respiratorio? Ya, se Claro No se puede respirar No, se puede respirar No funciona Ya Y tú Ya O sea, yo nomás Tú no No, te estamos hablando Por eso te estoy diciendo O sea, es para todo ser humano Pero estamos hablando De tu persona Ya Ya Entonces tú estás así Y quedas tieso Ya Ya Luego ¿A dónde crees que se va el alma? Eso ya Habla Dios, no yo No, pero tú ¿A dónde crees que se vaya? Hermano No es que mi creencia Va a ser las cosas Mi creencia No lo va a ser las cosas No, yo te estoy diciendo Tú ¿A dónde crees? Tú Ya supongamos Que sea Lo que yo digo Está mal Ya que No, Juan No me estás entendiendo Tú O sea Salud para Jorge Guamán Salud para Jorge Guamán O sea Cuando uno fallece Ya Ya ¿Tú dónde sientes que se va el alma? Se dice Seguramente Se dice que se va el cielo Ya ¿Pero por qué vulgarmente? ¿Por qué? Porque es un hecho cojudo ¿Y a dónde sientes que va? Yo no lo siento Animal Estoy baboso Yo en el hecho ¿Cómo me trato? No Trátalo bien, Juan Él está que te hace preguntas Nada más Ya está ¿Por qué me tratas tan mal también? Si yo lo único que hago es preguntarte Ya Si yo te cuento Pero entiéndeme Yo no jodo a nadie Ya, ya Ya payaso Ya Escúchame ¿Pero por qué quieres golpear? ¿Quién quiere golpear? ¿Pero tú a los 75 años Ya ¿Viviste feliz siempre? Tocan, tocan, tocan Tocan, Juan Tocan, Juan Sí Reporteros de América Reporteros de América, Juan, venido Sí Te quieren entrevistarlo ¿Lo pago pasar o no? Ya, lo pago pasar ¿Pero vas a hablar o no? Ah ¿Vas a hablar? Ya, pues ya Sin payasada, pero Pero solo te están preguntando ¿Por qué vives pelnión? Que se cree el pendejazo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me quieren buscar la boca O sea, que yo digo ¿Sabes qué? Ahí no quiero Solo pa' cuantico Juan, pero escúchame ¿Qué cosa? ¿Por qué peleas tanto? Porque, ¿por qué me peleas? ¿Qué chicas? Pero, Juan Pero, escucha Siéntate Por amor a Dios Siéntate Pero el chico se golpea ¿Vamos al cuarto a echarnos? Mira, a ver Solo le digo que no ¿Por qué? ¿Sobelito? No Somos de América Televisión No, no sé quién es Yo he venido porque Dice que está vendiendo Papa Laguncaína ¿Sí? ¿Quién está vendiendo Papa Laguncaína? Así me P*** ¿Se crees, pendejo? Tísico Me acaba de decir Ya, ya Paposo de mierda Ya, yo no voy a hablar con él Porque el señor Es muy licoriente Me va a hacer quedar mal Señor reportero Señor Humberto ¿Qué tal? Buenos días Somos de América Televisión ¿Qué tal? Mucho gusto Igual ¿Qué tal? ¿Cómo lo estaba acogiendo Lima? ¿Qué? ¿Cómo lo acoge Lima? Dígame Con la mano Pero lo estoy pasando A mi agrado, sí Dígame una cosa ¿Qué dice la gente? ¿Qué le dice? ¿Lo quiere? ¿Qué le miente la madre? ¿Qué dice? Me dice que por acá Por acá Y al fin de cuentas Manos, sí Y sin licuras La vida no funciona Ah, o sea Usted piensa que la vida No funciona sin licuras No es que yo crea Sino que es así Y dígame ¿Cómo sus seguidores Lo abrazan Le piden fotos ¿Y ahí qué tiene? Le piden el chiquillo ¿Qué le dice la gente? No Los chiquillos No, los chiquillos Señor Juan, Juan Eso es una jerga acá Juan, Juan Juan ¿Los chiquillos no te piden fotos? Los chiquillos Ya, pero él cambió las palabras Los chiquillos Los chiquillos Los chiquillos Los chiquillos Los chiquillos Los chiquillos Los cabritos Así como se diría en Argentina ¿No? Ya, ya ¿Qué le dicen los niños? A mí no me dice nada No me dice Tío Juan Quiero una bendición Tío Juan Y usted ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted? Ya le digo Que estamos niños Que piden medición Que se porten bien Con sus padres Claro ¿Qué más les aconseja A los chiquillos De Lima? Según se lo ocupan Los chiquillos Mientras vean Caminando por los rectos Está bien Y dígame ¿Usted piensa Que es un ejemplo A seguir una figura Pública como usted Que nunca admite a la madre Que es una persona correcta? ¿Usted se siente tranquilo Con los consejos Que le da la gente? A ver, justo Disculpe No, es el micro No, pero Juan Pero el micro Juan, Juan, Juan No le golpese Al reportero Por favor No le golpese Pero sí Nos está llamando ¿Qué quieres? Dígame Ya Federico Salazar Que dice que no mente La madre, por favor Ya Federico Debería que se va a portar Bien el señor Ya Juancita Levanta la cabello Dígame Juan, por favor Juan, estamos con Nivea TV Nivea TV Por favor Por favor, Juan ¿Qué le aconseja usted A la ciudadanía Que no entreen Al chiquillo tan rápido, Juan? Juan, ahora estamos aquí En Nivea TV ¿Qué puedes decirle A las chicas A esas chicas Que paran calientes Todo el día Que tienen picazón abajo ¿Qué le podrías tú Aconsejar Para que dejen Esa picazón? Que vienen Por el mundo De los problemas A ver, acá me están Haciendo la pregunta Correspondiente Factibles Entonces, Juan ¿Tú qué podrías decirle A todos esos jóvenes Que paran en la calle Delinquiendo Que paran jalando Las carteras Surtando Todas las personas ¿Qué le puedes decir tú? Que le puedo decir Que vienen por lo correcto Por lo correcto ¿Y cómo se podría dejar Esa vida mundana Señor Humberto León Castillo? ¿Usted qué? ¿Cómo? ¿Cómo se puede dejar Esa vida mundana? ¿Cómo se puede dejar? Poniendo en práctica Poniendo en práctica ¿Y qué modales Usted le podría decir A esas personas Que de repente Están desempleadas Y lo único Que tienen por salida Es este Hurtar una cartera Seguir con el agravio De las personas Factiles Las personas inocentes Señor Humberto León Castillo ¿Qué podría decir? Que deberían darle Ahora Muy bien Disculpe que lo corte Señor Humberto León Castillo ¿Cómo podría sacar Señor Humberto? Estamos en entrevista Estamos en entrevista ¿Cómo usted podría Hermano Humberto ¿Cómo podría usted Sacar a las personas Drogadictas De ese mundo? ¿Cómo? ¿Con qué? A ver usted Por favor Acá me dice A base de consejos A base de consejos ¿Alguna rehabilitación? Si hay rehabilitación Ya Con deporte ¿No señor? Con deporte Mucho deporte Mente sana En cuerpo sano Mi estimado Humberto León Castillo Entonces Para despedirse De esta entrevista ¿Qué palabras tiene usted Para la ciudad de Lima? ¿Cómo lo ha tratado La ciudad de Lima En su estadía En los tres días Que estamos en la ciudad de Lima Como en el sierato Me comenta Que se puede En el sierato Muchas gracias ¿Qué opino usted? Ahora Para esa gente Que sufre malestar De cabeza ¿Algún medicamento? ¿Qué? Que no lo Pongan en descanso Y se pongan En el sierato Y acá Última pregunta ¿Qué opina usted De los viejos Que son muy cabones? ¿Qué opina usted Señor Humberto? ¿Eh? Señor Humberto ¿Qué opina usted? No puedo pronunciar a él No puedo pronunciar a él No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Cómo va a querer? Está golpeando El señor es un poquito Está golpeando Yo no sé Yo no sé Siéntalo 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 Por favor Por favor Siéntalo Yo no sé Por suñar No sé Por suñar Mira cómo Yo no sé Yo no sé Por suñar Señor Humberto Yo lo jodo Señor Humberto Pero no lo digas Señor Humberto Es que yo no sé Por suñar No sé No sé No sé De pronunciar No señor Humberto Señor Humberto Señor Humberto Yo no Yo lo sorprendo Señor Humberto A ver Entonces cómo puede Despedir usted Esta entrevista Disculpe que yo Habla así Pero yo soy Un poco Sartanfilerada ¿Ah? ¿Cómo? Dice que es un poquito Tartamudo Ya Entonces cómo Tú puedes ayudar Entonces No se mude Porque yo no sé Por suñar a él Que se cura el médico No Ya sé Señor Humberto Señor Humberto Me confesaron Que podía Ponerme Patita en guillo ¿Qué? Patita en guillo Patita en guillo Sí Abajo de lengua Es que yo no sé Por suñar mucho No sabe por suñar Pero se va a aguantar Muñezazo concha Pero por qué Usted Señor Humberto Pero por qué Usted me quiere Golpear con todo No señor Humberto No ¿Por qué quiere No sé por suñar No sabe pronunciar No sé por suñar O sea si tú no supieras Que te vas a molestar Por eso No tiene nada de raro ¿Por qué se me trata Si vamos a por suñar A él Señor Humberto No sabe pronunciar A él Le prende un bueito No sabes No 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 Dije que me despete Escúchame Escúchame Juancito Es de su sobrino de Kiko ¿Qué? Es de su sobrino de Kiko Sí Yo soy de Kiko Yo soy Sabino de Kiko ¿Y a mí qué sucede No importa? ¿Y a mí qué sucede No importa? Es de chavo Es de que Es de que Es de que Es de que Él no sabe Juan No es famoso Él te ha venido a ver ¿Sabes por qué? Sí Porque tú mucho lo haces Acordar al Chompira Por eso Sí Señor Humberto Señor Humberto Señor Humberto No me matate ¿Por qué me está matatando? Señor Humberto Pídele agüita Pídele agüita Señor Humberto Usted me está guiando psicológicamente Señor Humberto Bajo el gatito personalizado El código penal Dice que usted me está guiando psicológicamente No lo agreda Juan Su papá es fiscal superior Señor Humberto Voy a venir Un gatito Péreme Son muy vagas Señor Humberto Yo le ha decido a usted Que se pote bien ¡Átale con madre! Un minuto y vengo Espéreme ¿Qué es el día? Lucaco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señor Humberto Buenos días Le saludo acá el fiscal de la nación De acá de Lima Quisiera saber que está factando Porque me acaban de comentar Que las preguntas factibles Que han venido acá Señor Humberto ¿Señor Humberto? No Sí, señor Humberto Por favor Señor Humberto Siéntese Es su patrocinado ¿Su patrocinado es? Sí, sí Se tome asiento por favor Se va a abrir aquí un proceso Acá con su ¿Qué es el día de caballero? Ya me escuché Es el gran pendejo Mi c*** Protección de tatagajos Siéntese por favor Por favor Siéntese por favor Entonces basado en los Yo lo voy a defender a él Señor abogado Basado en las articulaciones Que se acaban de presentar El menor factible Que se acaba de venir Y se estaba quejando Viene a mi despacho Donde el señor Humberto Lo veía psicológicamente Donde nosotros Estamos acá para defender En el estilo c*** Señor por favor Señor 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 por favor Dígale como se Dígale los pasos Porque cuando uno golpea Es para apelar Cuando uno golpea Tiene que apelar a la sala ¿Tú me entiendes no Juan? ¿Cómo? Cuando yo quiero conversar Con el fiscal superior Tengo que hacer así Para que me respondan ¿Me entiendes? ¿Usted se ¿Se acuerda? Sí Sí, así es Por favor explíquenle Que no me corte Ese es el procedimiento Para que él me haga el caso Entonces abriendo por favor La sala penal Para el señor Imputado a un Bertorno Castillo Por el agravio El menor Con sigla DLNH Donde fue debido Segurógicamente Yo refuto eso Mi patrocinado En ningún momento Le ha faltado respeto Señor fiscal Muy bien señor Va a tener usted Tiempo para que haga Los alegrados correspondientes Mientras eso Tiene que esperar Yo lo voy a defender Señor fiscal Muy bien señor fiscal Por favor Yo lo voy a defender Por favor Por favor Por favor Magistrado por favor Señor juez por favor Señor juez A ver por favor Silencio en la sala por favor A ver señor juez por favor Un momento Señor ¿Cómo va a ir a ir a Ey 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 Policía por favor Agarren acá señor Deputado Señores Ey ey Está agrandiendo el juez Señor Buenos días Señor Señor policía Señor policía ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No está queriendo agredir Acá al señor fiscal Al señor juez Ey me quiere agredir ¿Qué está pasando? Por favor Toma en nota Secretaria 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 Que todos me noten por favor Que todos me noten por favor Siéntese por favor Imputado ¿Qué está la policía? Policía Póngase por ahí Por favor ¿Cómo va a agredir? ¿Cómo va a agredir? Está haciendo flagrancia Estamos aquí en un Siéntese por favor Está flagrancia Por favor Me dice por ahí Tío Ya Entonces vas a hablar Yo soy el juez Acá Dígame Dígame El señor El hecho que no tenga dinero Para comprar tupper Él puede vender en lo que quiera Ya En pantalones Si quieres Señores Los señores personal del INPE Que vengan por favor Pasando para que se lleven Con el pantalón de línea Me comenta que uno de los De los artículos vendidos Por el señor Acá Presidente Donde vendió un pantalón Con Juan Caína Pero intoxicado Ya Que estaba guardado Dos días Fuera de Porque era todo Murió el del INPE Entonces nosotros Nosotros somos Popio Olivera Señor Presidente Y tiene que dar Popio Olivera Y tiene que dar Moción de censura Señor Presidente Porque nosotros Estamos aquí Porque nosotros Estamos aquí Señor Presidente Entonces Señor Abogado Diga sus alegatos Por favor Señor Presidente Yo la verdad que Yo voy a hacer un par de alegatos Con Juan Caína Juan cerró un par de gatos En pantalones Pero No han resistido Esa línea amarilla Zapatilla Y Han tenido que fallecer En ese pantalón ¿No? Entonces Vamos Señor Fiscal Pase para que usted Le dé misión preventiva Señor Señor Policía Póngase el chaleco De una vez Para que usted Por favor Sea la barroca Señor Presidente ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo De prisión preventiva Más no sé Depende del fiscal Que está viniendo Señor Fiscal Siéntese Por favor Por favor A mí no digas A la punta de la pinga Señor Presidente Por favor Que se sienta No esté agrediendo Al fiscal Está haciendo una fragancia Señor Presidente Que se sienta Que se sienta Señor presidente No agreda Al parte policial Señor Presidente Solo sienta No Solo sienta Que va a venir Señor Fiscal Para dar la sentencia Final Señor Presidente Entonces Ya lo terminó Señor Presidente Hable con el parto Sin nada Señor Policía Por favor Que me está agrediendo Señor Presidente Es el primo de Castillo Señor Presidente Ya voy a hablar yo Señor Presidente Señor Fiscal Pase por favor Bueno Siendo la Vida de la mañana En punto Se ha terminado Le vamos a dar Siete meses De prisión preventiva Al señor Humberto León Castillo Porque el señor Humberto León Castillo Estaba traficado ¡Ey! Me está agrediendo ¡Ey! Me está agrediendo El fiscal Se le suma Dos meses a la pedra Señor Presidente Señor Presidente Así que en Marroque Procía Camisa de fuerza ¡Ey! ¡Oye! ¡Está agrediendo El fiscal ¡Oye! 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 Por favor En Marroquenla Señor Presidente En Marroquenlo Por favor En Marroquenlo ¡Oye! ¡Oye! ¡Está agrediendo Camisa de fuerza Señor Presidente Y lléveselo A la Corte Suprema Señor Presidente Yo me tengo ¡Ey! Juacito Esa actuación Peben Esa actuación ¡Ey! ¡Siéntate ahí Madre! Juacito Siéntate Esa actuación Para el público Palma 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 Esa actuación Acá Para el elenco Ya gentita Ahora sí Vamos abrochando Acá al elenco Al elenco El tío Juanchi Espero que se hayan reído Y ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! Y ahí está El tío Juan Juancito Que la gente No se veía rico Chichín Para ser por pedidos Ya Y que venga mi chamo Y me diga ¡A la hola! ¡Papi! ¿Si o no es Juanchi? ¿Juanchi? ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué no te echas? Así te vas a doblar La columna Hermano Si me duele Si me duele a mí La columna Me duele a mí No así ¡Ja! ¡Chichín mamá! ¡Chichín mamá! ¿Qué es el coche? Tu madre de p*** ¡Payazo! Ya pues A mí me da A mí una convulsión Yo tengo convulsión Cada cinco minutos Juan Voy a pedir de la lucha ¿Ya Juan? ¿Quieres panes? Ya sí Hay pan con pollo A la brasa Pavo a la leña Pavo a la leña Y pavo a la leña Y pavo a la leña Juan ¿Con qué quieres? Habla Píjale Se le salió un maldío ¿Cómo? Juan Hay Escúchame Hay pan con pollo A la brasa Pan con pollo A la brasa Pan con pollo A la brasa Pero qué Escúchame Pero son Diferentes Pollo ¿Me vas a escuchar ¿O no? Pan con pollo A la brasa Con pollo A la brasa Con pollo A la brasa Con pavo 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 Hay 15 panes con pavo Pejo antes Tengo que repetir los 15 Ah Sumar Y tú Para Comar Ay Pero fácil Que me digan Lo que sea Ya Mira Pan con pavo Pan con pollo De la brasa Pan con lo mito Es que se acaba ahorita Ya 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 No te voy a pedir Con pollo de la brasa Mejor ya No te voy a fastidiar No te voy a fastidiar No te voy a fastidiar ¿Qué tiene el bebé? Juancito ¿Qué tienes? Nada ¿Estás tranquilo? ¿Por qué tú sacas el sombrero? Ya pero no seas payaso Con sombrero no lo estás echando en la cama ¿Pero qué tiene de graro? Ya pedí a decir chiste No pero ¿Qué tiene de barrio? No me busque la boca Por favor ¿Qué boca? Ya te busco Paz Ya échate Juancito Ahí hay almohada atrás Más atrás Más atrás Más atrás Y ahí Échate para tener una conversación Alturada Juan ¿Tú has visto El Longe Moco? ¿Qué? El Longe Moco Era un programa No recuerdo ¿No recuerdas? ¿Cuántos somos nosotros? Somos Dos Chacuti Pacuti Racuti Con Chacuti Juan ¿Ya pediste tu desayuno? ¿Qué? ¿Ya pediste tu desayuno? No 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 pido Juan ¿Qué le pido yo acá? ¿Qué vas a tomar? Lo que sea Pan con galletas Pan con galletas Pan con galletas Le estoy pidiendo Pan con galletas ¿Está bien? Déjalo Pállate La concha es mala ¿También pan con galletas? No hay pan con galletas Mi imbécil ¿Cómo vas a hacer? Ay ahí en esa tienda vende Ya ya Y de beber Juan ¿Cómo vas a tomar desayuno? En la mañana tú tú eres loco ¿No Juan? Te va a hacer daño Desayuno Ya si me hace daño Me vas a hacer a mí no No Juan ¿Quién está a cargo de ti? Nosotros Es que la consecuencia la pagamos nosotros Ya ya Porque tú tomas Ya Pero Este Juan es rústico Y cuando regresemos a Chimbote Ya tomamos el Pingarumix Porque acá en Lima no venden Acá no hay Pingarumix Sí, acá no venden Acá pueden vender Gampirugo ¿No Juan? Sí, sí Gampirumix Sí, sí Ahorita viene el perito ya ¿Qué perito? Para levantamiento de cadáver ya Ven, mira mi Juan ¡Vale acá! Está frío ya Acaso Juanchi No, pero yo quiero echar ¿Quién se quiere gozar? ¿Quién se está gozando? ¿Quién se está gozando Juan? ¿Quién se está gozando Juan? Juan, ese rayo que tiene es el John Kines Juan No ¿Qué es? Buen Buen Pero no es John Kines ¿Cómo es la diferencia que no es? Pa' ver, no más Pa' ver Por la marca Para el hermano ¿Qué marca es? Es un Rolls Royce Juan ¿Y ahí qué tiene? No tiene Si no Agradecele al seguidor que te ha regalado Ya lo decía ¿Qué le ha dicho? Que me diga Muchas gracias por lo que me ha dado el regalo ¿Y esa chompita quién te da? ¿Qué? Esa chompita Oye, conch*** ¿Por qué me mete la madre Juan? ¿Cómo lo ves que sabes qué? Es chompita En mi cara ¿Qué pasa? Esto te ha dado ayer Juan Ya Me lo dieron ya Me lo dieron Pero ¿Y tú sabes que me lo han dado? ¿Para qué? No, yo te estoy diciendo Yo sé que te lo han dado Pero tienes que ser agradecido Ya lo he agradecido Ya les he agradecido ¿Quién les ha dicho? Les he dicho muchas gracias a los ¿A los seguidores? A los seguidores Te estamos velando ya Juan No 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 Mira, Nivea No, escucha No, sino que dile que active No, escucha Mira Ya Juan Pero dile que active los filtros Activa tú, idiota Nivea, activa los filtros Nivea ¿Qué? ¿Has activado los filtros? Juan, dile que active los filtros ¿Qué haces el problema de esto, hermano? Juancita, a ver, ponte así como si te estuvieran velando ¿Qué, hermano? ¿Sabes qué? No jodas, está ya ¿Pero por qué duermes con la mano así? Yo me lo muerto Juan Juan, ¿qué haces? ¡Cállate, concha de chum** Que no tiene que ver nada con esas cosas! Amor, escúchame ¿Puedo? Escúchame, escúchame Yo me voy a subir más arriba ¿Te puedo abrazar? No me tires ¡No! Mira, me tiró un codazo Nivea Mira, pero ¿cómo? Entiéndeme Entiéndeme Yo no jodo a nadie Entiéndeme Vaya, Juan Escúchame ¿Te puedes que te estoy abrazando, pe? Abraza ahora a tu vieja, pe, concha ¿Por qué me trata? Ya, te tranquilízate, pe Hay que correr ¿Quieres agarrar la cojudo? Pero si yo te amo ¿Sí es? ¿Que me vas a golpear? Amor Amor, escúchame Juan Escúchame, pe Yo te amo Amor, Dios, ¿a quién ya? ¿A quién, pe, Juan? Al Tombo, aunque sea, pero hay problema Pero tú eres Tombo, pe Tú eres Tombo Concha, tú m**** Me vas a meter un malazo Me voy, tú me voy mejor Porque tú te portas No valoran amistad O hay imbéciles Valoran amistad Oye, joder Braude, braude ¿Quién dice que está abajo? Acá hay un filtro que no nos filtra Acá hay unos filtros Acá hay unos filtros Filtros, filtros chidos Allá Qué rico zombi ¿Los subimos al zombi? Sube los zombi Sube zombi, ven zombi Vas a subir con el elenco del tío Juanchi Piso 16 Sube, sube nomás Baja ahí nomás Deja el carro ahí zombi Sube Sube, pero sube Baja como zombi Porque si no, no subes Si nosotros están escuchándonos Baja como un zombi Por favorcito Mírate monstruo Mírate zombi Mírate zombi Sube zombi Piso 16 16-02 zombi 16 ¿Eres con el tío Juanchi? ¡Jajaja! Sí ¿Filtro o no? ¿Están con filtro o no están con filtro las chicas? Yo qué sé, hermano Pero la te ha dicho A mí no me han dicho nada Pero escucha Entiéndeme Yo no ¡Joder con ch** madre! Te estoy diciendo que no iba a hacer nada de esa cosa Pero siéntate Pero no Pero entiéndeme Tú a mí Yo no Yo no jodo Pero yo no jodo Yo no entiendo Yo no jodo a nadie ¿Qué se me está haciendo? Pero yo no jodo a nadie Ya siéntate acá para irnos ya Entiende Yo no sé qué ver nada con esa cosa No, ya siéntate nomás para conversar Entiéndeme ¿Qué es con ch** que eres pendejo con ch** de tu madre? ¿Qué es con ch** que eres pendejo? ¿Qué es con ch** que eres pendejo? No, si no que le digo que las chicas Si están con filtro nomás No importa que me hagan Es el problema de ellos Ya si Yo no sé qué ver nada Pero entiéndeme tú a mí ¿Qué te vas a decir con ch** de tu madre? ¿Qué te vas a decir con ch** que eres pendejo? No, es que ¿saben qué? Solo te acojo que haces Que las chicas Yo qué sé que llevo con las chicas A los seguidores No, sino que Juan Juan, él ha venido Juan, Juan Está fratito Andero, ¿vión? ¿Se va al pie? No, ve Juan No se va al pie Si no te he tocado Las chicas no están con filtro, gente Porque si estuvieran con filtro Ya hubieran visto acá el envío Pero no están con filtro ¿Quién? ¿Quién? Han habido dos filtros ahí Dos filtros Pero la gente no sabe dónde estamos Juan, díye Tienes algo acá Acá límpiate tú mejor Acá, acá, Juancito Ahí, ahí también Estás con leche Es la leche que te han dado temprano Juancito Juancito, la leche del desayuno Juancito Juan, la leche del desayuno Juan, ya el pd Déjala de esto Juan, ya el pd Me va a perder Ahí está el estrés Juan, ha venido un zombie Saludarte Ha venido un zombie, ve Un zombie, Juan Salúdalo No, abrázalo, Juan Es tu seguidor Tu seguidor Dale la mano, pe Juan Dale la mano Un gusto Tío Juan, un gusto ¿De dónde ha venido, mano? ¿Ah? Dale, güey, hermano Tío Juan, he venido a verlo después Está bien, man Sí, Miguel, con Límite, con la perla Acá, no, man Juancito, tómate una foto, peón Tómate una foto, un video Una foto, tómale el filtro Tómate ahí con una fotito Hazle la mano, Juancito No lo trates mal No, 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 no Yo no quiero... Yo creo que se quedó mirando Si, nada es malo Juan, mira acá Que la cara es idiota que tiene No, pues, bueno Yo no recuerdo nada Ahora se diría, no, no, no Ustedes personas están más guapos Sí, Juancito Acá, mira acá Para que te tomen un filtro Alza la mano Filtra, filtra acá, Juan Mira, Juancito, acá Ya Ya, Dios, Juan Del 1 al 20 ¿Qué? Del 1 al 20, dígame Del 1 al 20, ¿qué? Chichín, 20 20, díle, Juan 20, 20 ¿Tiene un sol de vuelto? No, 20, dile, Juan 20 ¿Ah, sí? Juan Dice ¿Dónde está el rey roja? No, pe... Ah, ya, Juan, ya, ya, no pelee ¿Este estoy en orden? Sí, es mío ¿20, no? Sí, 20, manito, 20 Que activen los filtros, dile Agarra, Juancito, agarra, agarra Juancito, lo que te da las monedas Ahí está, mira, pañorobión Ahí está Un zombi, a ver Que Dios te... Que la de bien, mucha bendición Y que Dios lo cuide, salud Muchísimas gracias, manito, de verdad Muchas gracias, hermanito Un saludo para River y Sebastián Y una risita ahí River y Sebastián Un saludito muy especial para River y Sebastián Deberto es amigo TVC Oficial Todo bien, con el tío Ponchi Estamos en Lima Por primera y única vez ¿Un sombrerito? Ya, espera Te lo doy Trenle el sombrero y ponle ese Y ponle, ponle Ya, espera, espera Ya, de acá, de acá Ya, de acá Para cariño Espera, espera Deberto con uno TVC Aquí estamos con el tío Juan Getita En vivo Chibapá Chibapá Miren la cola Miren la cola La cagada, Juancito Eres Saludos para los A los zombies, gente Los zombies Los zombies Saludos para Kelly Acá está Juancito Charly, Charly Es bien acharlado Mi tío Juan Abrochando, gente Abrochando Estamos en Santa Anita, hermano Como es la aventura A la espalda Más o menos Marca en la calle No sé dónde es En la misma esquina En la misma esquina Mira, mira, mira ¿Qué calle es esa? Es la calle En la antigua Redniex, gente Acá estoy, acá estoy Kelly, acá estoy Miren la cola, gente La estrella Mirenle La bolsita Juan, pa' guardarlo Juan, Juan Ándelo Ándelo Dale Ándelo Ándelo Tú confías en el Estado Confías Miren, gente El artista Miren cómo está el artista Gente La gente Dándole el chinchín En sus manos Está lleno Está lleno Está lleno Y hay bolsillo La cadena Pánsela 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 Ah, su mierda Chita Miren esa cadena Gente Miren Eso Chipapa ¿Qué tal cadena? Besito 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 Y que fuera cabro Dile, Juan Video Video Qué buena Miren la cadena Que le ha regalado A un seguidor Bien, brother Un saludo Para Iván De parte De su mamaceta Andrea Andrea Una minibú Se le han regalado A gente Un besito Un besito Juan Miren Todo lo que Causa El artista Un saludo Para la gente Virginia Departa Tío Juan Departa Tío Juan Departa Tío Juan Hola 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 Bazzan siempre presente Bazzan siempre presente Gente Un saludo Para la familia Rodrigo Concoya Que amó La bonita Aparte el tío Juan Una risita Una risita Bien Bazzito Gracias Mira la cámara Viejito Mira la cámara Ya ya estoy mirando la cámara Estoy mirando tu cara El idiota que tiene Juan ¿Está atrasado? Está pizante Está molesto ¿Qué? ¿Qué? Tranquila No Ponte 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 ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Más pendejo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? La gente Juancito La estrella La estrella Saludos para la familia Martínez Espérate 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 Mira acá Juancito Saludos para la familia Martínez ¿Cuánto tío Juan? ¿Qué pasa tío Juan? Sí, papá Sí, papá Sí, papá Saludos para el envío Gente Saludos para el envío Sí, papá Sí, papá Son cinco segundos, mamá Sí, papá Sí, papá Con la bolita Con la bolita Papá Gracias, gracias Muchísimas gracias Cuancho Yo no salí de la foto, pey Mira, dentro hay uno Un casquito de moto Mira, Juanchi Un casquito de moto Buena La foto, la foto A ver, foto de ahí A ver, tío Juan Juan Juan, cachudo Uy, ué Sí, por tu mamá Cuancho Sí, por tu mamá Juanchi, mira Un borrito de basquero Basquero Es de Ica Es de Ica Es de tu tierra De tu tierra, Juancito Qué rico Qué rico, tío Juan Pa, su madre Cowboy ¿Qué más? El casco, peor El casco Hermosa El caquito Déjamelo en mis manos Tiqui, tiqui, tiqui La foto, ya La artista de cine ¿Quién te cansa? Cachete, mierda Juanchi Tranquilo, Juanchi 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 Juanchi, mira acá, mira acá, Juanchi Ya nos vamos ya Juan, mira acá, acá Juanchi, escúchame A mí siempre mírame Para tomarte fotos con tu seguidor Su carita, su carita Dice Saludos para la familia Silva, que Juanchi ¿Familia qué? Silva Ahí está todo, déjale todo Juanchi, todo Juanchi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un saludo para el maricón de Chayo Dice Ya, un saludo para el maricón de Chayo Que se le va a hablar mucho ¿A quién? ¿Pachayo? ¿Pachayo? Ya, pachayo ¿Por tú? TNT está en el carro, gente TNT está en el carro ¿Qué es lo que está pasando atrás, mío? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Juanchi, Juanchi, mira acá Juanchi, mira acá Juanchi, mira acá Juanchi, está parado ¿Listo, papá? Usted, ya salió bien Chayo, ya ¿Está parado? ¿Está parado? ¿Está parado con la fila, papá? Uy, uy, pachayo Llegame las colas, gente, tú, por favor Te van a tomar de foto con el tío Y ya tomarlo, ya no Un saludo para Dios, Juan León Oye, ¿tu tío? Es tu tío Ay, ya, ya Juanchi Un saludo para Dios, Juan León Sí, papá Sí, papá Ay, qué rico Uy, uy Mira acá, Juanchito, mira acá Juanchito, mira acá como esta feliz el tío con sus seguidores gente esta feliz el tío Juanchi mira a ver todos los pongoles que dicen que lo explotan al tío ahí esta pe gente, esta feliz Juancito para las malcriadas cuide el chiquillo porque si no se va a ahorrar grandazo ya Marito ya buenas tardes para vos te saco la **** abrochen que? solo para el atio saludo para Edwin aparte de Juan sin papá ya me voy a brincar Juanchi mira acá ahí estoy mirando ya Juanchito un besito un besito un besito abrazo 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 un besito un besito un besito a tu seguidora si papá si papá si papá un besito 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 van los para la familia obligales ¿Cuál es el tío Juan? Departes, tío Juan ¿Chi, papá? Sí, papá con lo que va ¡Exerción! Ahí está, abrochado el tío Juan Chi ¿Está grabado? Ah, no, no, no Métele otra, métele otra, peña Hermano ¿Hermano? ¿Está grabando? Dale, ¿y ahora sí? Un saludo para la familia Olivares ¿Para qué? Familia Olivares ¡Un saludo para la familia Olivares! Acá Juan, acá Departes el tío Juan Departes... Departes... ¿Quién? 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 ¿Quién te casas? Con la cara de famosos también ¿Quién? ¿Videos? ¿Foto, foto? ¿Su hijo? Está en video ya ¿Su nieto, tío Juan? Un saludo para Dairon Smith Un saludo para Dairon Smith Aparte del tío Juan Aparte del tío Juan ¿Bola, bola? Bola, bola, bolita Foto, foto Tu nieto, Juan ¿Nieto? Juan, ¿qué es eso? Dice que es tu nieto, Juan ¡Firma, fírmalo! ¡Firmalo! ¡Firma, fírmalo! ¡Firma, bróso, bróso! ¡Firma, ru***** Desmarco un millón ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos a dar a tu c*** madre! ¡No lo vamos a dar a tu c*** madre! ¡No lo vamos a dar a tu c*** madre! ¡Si quieres que le diga un hombre! ¡Sale a la calle conmigo! ¡Sí, papá! ¡Mira, tío! ¡Sí, papá! ¡Gracias! ¡Ya, al lado! Sí, gente ya estamos por terminar la gira ya ¡Ya, gracias! Ya lo ayudé, Sandita, ya lo ayudé ¿Y acá de dónde vamos? A comer, a comer, a comer ¡Ah, ya está bien! Sí, no, acá... En cuanto llega, Sandita, en cuanto llega... Acá está mi tío Juanchi Más conocido como la iguana ¡La iguana! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, pero ¿qué pasa? El tío Juanchi, Humberto León ¿No? ¿Qué pasa? ¡No! No, Humberto León Te estoy diciendo Un seguidor, Juanchito Ha venido de San Juan de Lorigancho Esta que te pone apodo, Juan ¡No, no! ¡No! ¡Métele una... ¡Métele una mentirosa! ¡Una mentirosa, Juan! ¡Una mentirosa! Señor Juan, soy un... ...de la mente de la madre ¡¿Qué?! ¿Pero por qué se va a meter? ¡Una mentirosa, una mentirosa! ¡Una mentirosa! ¡No! ¡Te quiere dar un beso! ¡Te quiere dar un beso! ¡No! ¡Humberto León! ¡No! ¡No! Yo no fui para hacer... ¡Humberto León! ¡No! Si él viene... ¡Humberto León! ¡Va a salir a la calle! ¡A ver, Juan! ¡A ver, Pe! ¡No! ¡Todo! ¡Pero! ¡Miré sin ofensas! ¡Yo no ofensas a nadie! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tampoco lo quiero que se quiera pasar! ¡Que yo soy! Hoy tú no vas a ser un desnata, ¡con! ¡con! ¡Sigo! yo tengo un paro, yo tengo la licuola en la boca yo no sigo usted claro, pero luego no le van a querer abusar porque ya no, que viejito viejito, pero te saco la puta de tu parecita claro ¿no venía el Sabo? ¿el Sabo venía o el Sabo? entonces no le he visto ¿el Sabo su amigo no venía? no le he visto chavales, me venía a Zapapa a ver la conversión del Sabo está bien, Sabo me casamos a Héctor Juan, que gusto quería... toma, no estábamos ahí duerme con el Sabo a todos los chicos me dijeron que era pero vamos a salir corriendo dale, dale, dale dijeron que era 10 horas por el chiquito, ¿verdad? ¿qué? hermano no, ahí no va hermano ¿tú consideras tu mamacita? si me acudí a mí me vengas a probar no, pero yo vengo en las redes sociales yo me vengo tirando las coches chavales rápido ¿te crees pendejo? oye no, no me digas 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 el físico me dijo mi hijo tú pagas porque te vayas con el coche si no es gratis no me digas no me digas oye ya no me digas no me digas siempre lo metas a ver que quieres hacer pero si la fila escucha pare bueno me hago triste porque vengo a Sanjole y digas a verte porque me vengo a la madre y no me metes en mi mamacita ¿quién te cacha? ¿quién te cacha? ¿por qué te pones en la madre? joder 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 sí, pero marido sabes que hay otro que no lo colose no se para yo no puedo estar viendo a la... a la... a darle su pierna ¿te puedo dar un beso? ¿te puedo dar un beso? ahí está el... ¿el lo largo? uuuuuh uuuuuh prepara la pica la pica el ñoquito el ñoquito el ñoquito el ñoquito bueno el ñoquito un piquito un piquito vamos a darle ¿cuáles son los pocos? y yo lo beso cabros 10 soles por un beso bueno tío qué gusto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¿ah? foto con una foto tío refoto acá estamos con el gran Bazán saludo a Bazán una tarea maratónica con el tío Juan el chaleco más bravo de todos gente mis respetos gracias acá está Puyol que nos ha apoyado también y bueno ahí está la iguana gente estamos aquí este en la costanera y nadie va a venir ya si no para romper como Fumas 5 la olla presión agarra esa olla presión que bajen la seguidora también bajenla que está ahí en el filtro tiene los filtros coña vieja mira mira y la concha madre que mal parido y la concha de madre a ver págate y si eres hombre que coña me la concha saco la concha de madre olla vieja y la concha de madre tú cabrón la concha de madre abrochen 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 abrochando bueno que necesitanlo usted porque�� salen muy bien al video y felicitad al chico gracias gracias hermano gracias Juan te ha venido a visitar escucha escucha tranquilo Juan te ha venido a visitar Escúchame, el Pet Guardiola, ¿Guardiola te ha venido a visitar? Ya está bien, qué hijo de puta que hablan aquí. Ya, pepazo, Juan. Vamos, suena. Tómane, tómane. Ya, Juan, tranquilízate. Sácale su lente, sácale su lente porque no se ve el artista. ¿Qué te hiciste lo que? ¡Petejo, hablo con él! Su lente, Juancito. Su lente, su lente, su lente. Para que se vean tus ojitos. ¡Ay, allá en el artista de cine! Parece Ringo y Rango. Ahora le subo el cío, le subo el cío. Gracias al seguidor que ha regalado ese sombrero de bruja. Mirá, ni vea, ¿qué me han dado? ¿Qué te han dado? Gracias, gracias, se le agradece. Para que le saque el demonio. Muchas gracias, de verdad. Acá una parejita que sigue el tío Juanchi de tiempo. Cuatro. Juancito, Juancito. Juancito, Juancito. Juan, Juan, mira acá. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Se te quiere comer. Un poco a chanzado, boli. Gracias. Chau tío, chau Un seguidor, un seguidor que está loco Un seguidor que está loco Dile que va Le dieron los filtres Antes ellos Cuando ellos antes Se reunían en un cuarto Te acuerdas que antes se reunían en un cuarto Que hermano, pero has estado bien cagado Y te hemos ayudado bastante Seguidor neto, gente ¿Cómo te llamas hermano? Emiliano Zapata Emiliano Zapata Emiliano Zapata Estamos en San Miguel No, estamos en La Perla Cuidado los filtros Gracias hermano Hola hermano Hola hermano Hola hermano Hola hermano Puros cabos Como tío Juan Juan, oya vieja Suerte, tranquilo Fuerte nomás Cualquier cosa escribes al privado hermano Escribete al privado de la beba Escribete al privado de la beba Escribete al privado de la beba O de TVC o de TVC Escribe ¿Qué tal hermano? Fantasma Fantasmita Oya vieja Acá seguimos gente con los fans del tío Juanchi Acá seguimos Acá seguimos con los fans del tío Juanchi Gente Acá seguimos con los fans del tío Juanchi Juanchi José Olaya Abrochenlo, abrochenlo Abrochenlo al tío, abrochenlo Ya Juan Una horita más Una horita más gente Se peina con Viagra Un cariño, un cariño pa'l tío Su cariñito Juan dile que tiene tu chinchin Juanchi Hay un admirador que no ha venido Mándale un video Un chinchin Juanchito Pídele Juan tómate con tu sobrino Cricri ¿Qué está sujetado? Está tísico, cotísico O es tísico, está tísico, mírame ¿Cómo es el tío Juanchi? ¿A quién le da tu chinchin? A ver, a el mismo, a el mismo ¿Tienes su nombre? A ver, a la del mismo ¿Tienes su nombre? Sí, ya, 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 ya A ver, 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 ya, ya, ya ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Su brazo eres ¿Cómo estás? ¿Puedo ser? ¿Estás bien, manito? Está bien, está bien No, ¿sabes qué? En grupo son pendejos Dile, dile, solo a la cancha, ¿no Juan? ¿Qué le ven a esa olla vieja? Esa olla vieja ¿La cu** madre qué? No valora su vida ¿Qué? No estima su vida No estima su vida No filtro, ¿por qué? Quiero mi oro La veo regalando gorra, gente ¿Quieres tomarte foto? Se cuanta loquita Se cuanta loquita Ya, espera Un ratito Por la foto no se cobra Por la casa Por la gapping, sí ¿Pero quieren foto con beso? ¿Foto con beso quieren? ¿Ve? Si la c***** se queda el pendejo Sal aca, Pedro, y si es el pendejo, j***** Y tú no le ven a conseguir a los ratos No, es que salga de acá Es que es el seguidor Ahí llegaron los 10 lucas Jover Ángel Atoche Moscoso Gracias hermanito Gracias hermanito ¿Qué pasaste? ¿Alguien es el que... Por el que más se lo hagan y yo actúan? Ahí, ahí, ahí Ya perfecto No, pero no te cuento y me olvido Estamos afuera del depa del elenco, gente Me han regalado esto, miren gente Bueno, voy a romperme Han quitado mi gorrita Vengan, me escriben, lleguen aca Mañana estamos en chimbote Ve, ve, ve ¡Suscríbete al canal!